Bueno, mundo entero, Venezuela, hoy, domingo 6 de mayo, saludos a toda Venezuela, a toda la patria humana, mi abrazo. Domingo, domingo de Dios, domingo de ensayo electoral. Venezuela tiene un sistema electoral perfecto, me perdonan en el mundo, pero es así. Es un sistema que tiene que ser conocido por todos, que incluye lo que estamos haciendo el día de hoy, un ensayo electoral general de todo el sistema operativo, de toda la logística, donde el pueblo puede participar, participa de hecho masivamente y va a ensayar su voto, va a ensayar en las máquinas. Cada proceso electoral es diferente, debe saber el mundo, este es el proceso electoral número 24 en 19 años. Las fuerzas de la revolución, las fuerzas bolivarianas hemos ganado democrática e impecablemente de estos 24 procesos hemos ganado 22 elecciones. Hemos perdido dos nada más. En el año 2007, el referéndum para aprobar una reforma de la constitución, lo perdimos por unos cientos de votos e inmediatamente aceptamos. Y en el año 2015 perdimos el Parlamento, la Asamblea Nacional e inmediatamente salí yo a aceptar. De resto, fíjense ustedes, un dato muy importante. Nosotros, en los últimos 10 meses, el mundo debe saberlo, Venezuela es el único país del mundo que en 10 meses ha hecho 4 elecciones. El 30 de julio pasado, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Excelente, hermosísimo ejercicio del poder constituyente. Para instalar un poder constituyente democrático, electo por el voto popular. El 15 de octubre pasado, elegimos los 23 gobernadores de los 23 estados del país. Nosotros, las fuerzas revolucionarias, ganamos 19, debe saberlo el mundo, 19 gobernaciones. Entre ellas, los estados más grandes del país. Y luego, el 10 de diciembre, tuvimos la elección de los 335 municipios del país. 335 alcaldes. Y las fuerzas revolucionarias, ganamos democráticamente con el voto, 308 alcaldías. Ahora vamos a la elección presidencial. Ya la campaña electoral va muy avanzada. Casi no tengo voz, ustedes se pueden notar, estoy ronco, bastante ronco. Yo he recorrido en estos 10 días, 12 días, 14 estados de la República. Y ha ido creciendo la ola de participación. Nosotros estamos censurados en la prensa mundial, en las televisoras mundiales censurados. Y en Facebook, más o menos censurados también. No nos permiten meter publicidad para que les llegue a ustedes nuestra información. Pero así todos vamos a romper el bloqueo. Ha sido impresionante. Por ejemplo, ayer fuimos a una región en el estado sur, en el occidente del país, fronteriza con Colombia y llevamos acá a Bimas. Y hicimos una manifestación de más de 250 mil personas que se movilizan por sus propios medios. Estuvimos en una región llamada de Guarenas, la región de Guarenas, aquí en el centro del país, en el estado Miranda. El estado que gobernaba el opositor Caprile Radovsky, que se lo ganamos con votos. Le ganamos, le dimos lo que llamamos en Venezuela una pela. Estuvimos en ese estado una manifestación de más de 280 mil personas. Y así por el estilo. Todas las encuestas, todas las mediciones indican que va a haber un alto nivel de participación electoral. Y todas indican que vamos a ganar con un alto nivel de votación popular. Vamos a unas elecciones verdaderamente ejemplares. Hoy hemos hecho ese simulacro. Ya por aquí, bueno, hemos utilizado nuestra cédula de identidad. Aquí está la cédula mía. He votado, he confirmado todo el funcionamiento simple, sencillo, tecnológico. Venezuela tiene la más alta tecnología. Y además tiene auditorías que van verificando y certificando que el voto verdaderamente se respeta. Un votante, un voto. Eso sí se garantiza en Venezuela, totalmente, como lo hemos demostrado. Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña. ¿Cómo ves el proceso? ¿Cómo está el ensayo general? Jorge, por favor, saluda a nuestra gente. Un gran abrazo a todo el pueblo bueno de Venezuela y a los pueblos del mundo que nos ven en este momento. En efecto, como usted decía, presidente, no hay un sistema electoral más auditado, más transparente, más eficaz que el sistema electoral venezolano. Esto que está ocurriendo hoy, que es el ensayo general, el simulacro, también es una forma de auditoría porque le permite a todo el electoral evaluar los elementos logísticos, el funcionamiento de las máquinas de votación, el funcionamiento de las boletas electorales. En Venezuela los boletones son boletas electrónicas. Pero para llegar aquí hemos pasado por 16 auditorías previas del software de votación, del registro electoral, de la carga de las máquinas de votación, y en todas esas auditorías han participado todos los 15 partidos políticos que participan en este evento electoral presidencial y de consejos legislativos. Hay una cosa muy importante que usted dijo, yo creo que no hay otro país en el mundo donde la identificación, hay un principio fundamental en cualquier elección y es que un elector, un voto, una forma de fraude en otras elecciones es que una persona se dirige a distintos centros de votación y emite varios votos. Es una forma de fraude muy común en eventos electorales manuales. En Venezuela es imposible porque lo que desbloquea la máquina de votación para que una persona pueda sufragar es la huella dactilar de ese votante. Nosotros también, humildemente, estamos probando nuestra poderosa maquinaria el día de hoy, viendo y tenemos muy buenas noticias en ese sentido, es impresionante. Hoy que es un ensayo general, hay colas de horas de personas esperando para aprobar el sistema electoral. Esa es la Venezuela de verdad. Esa es la Venezuela, no la Venezuela de la manipulación, la Venezuela de la mentira, la Venezuela de la campaña mundial permanente en contra, ¿no? Es la Venezuela del voto. 24 elecciones en 19 años. Ningún país del mundo. Yo reto al que me esté viendo y al que me va a ver después, a que me diga un país del mundo donde se haya hecho 24 elecciones, donde se elijan permanentemente los gobernadores cuando se toca, los alcaldes, la Asamblea Nacional, el Presidente de la República, donde se hagan asambleas constituyentes, donde se hagan referéndus consultivos sobre distintos temas de la vida nacional. Es un país que ejerce su democracia, su soberanía, su voluntad permanente. Es un país que ha construido un sistema electoral que es ejemplo, es ejemplo en el mundo. Es un sistema electoral auditado, además que cuenta con la más alta tecnología del mundo. Así que bueno, le doy las gracias a todos los electores que han salido, a todos los compatriotas. Hoy hemos sido además trending topping, trending topping mundial. Le doy las gracias en el mundo, a toda la gente que nos quiere, a toda la gente que no nos quiere también, que Dios los bendiga. A los que nos odian, que Dios los bendiga y los cure del odio. El odio es mal consejero. El amor, el amor nos tiene así, mira jóvenes, nos tiene rozagantes. El amor siempre nos tiene dispuestos a la lucha. El amor siempre nos tiene con los sentidos abiertos para ver la realidad, para no autoengañarnos, ni dejar que nadie nos engañe. El amor que tenemos nos da la fuerza para enfrentar al imperialismo. Sí, como hizo Cristo con el imperio romano. Vamos con la fuerza antiimperialista de Cristo. Cristo, Redentor. Cristo. El Jesús. El Liberador. Vamos con amor. Y tenemos un escudo muy grande frente a todo el odio. Sí, tenemos un escudo muy grande frente a toda la manipulación. Yo le envío desde aquí un beso a toda la comunidad venezolana del exterior que nos ha acompañado con el hashtag El Mundo con Maduro. En Venezuela hemos sido trending topping. Número uno. Número uno. Desde las siete de la mañana. Desde las siete de la mañana. También le quiero hacer un llamado a todos los compatriotas que tienen el carnet de la patria. ¿No? Para que estamos chequeando el carnet de la patria y el próximo 20 de mayo le hago un llamado a todos los carnetizados del sistema de misiones y grandes misiones. 16 millones 500 mil venezolanos participando del sistema de misiones a través del carnet de la patria. Vamos a votar. Yo digo que esto es dando y dando, ¿verdad? Dando y dando. ¿Qué dice? La patria te da protección, apoyo, estímulo, seguridad social y tú le das tu participación política para fortalecer la democracia, la libertad, la soberanía y la voluntad popular. Y también tengo que informar por aquí está Diosdado, ven para acá Diosdado Diosdado Cabello Rondón te tengo que informar Diosdado que acabamos de llegar al carnet 6 millones 400 mil de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. 6 millones 400 mil en el mundo para que sepan esto es voluntario 6 millones 400 mil venezolanos tienen este carnet y ahora vamos a aplicar el 1 más 1 cada militante Diosdado cada militante Erika, ven para acá Héctor Rodríguez Tarek Silvia, vengan para acá cada militante del Partido Socialista Unido de Venezuela busca una persona para invitarla a votar ¿Qué les parece? Es una maquinaria electoral nos organizamos, hemos aprendido tenemos una fuerza pero también aquí está la Secretaria General del Movimiento Somos Venezuela por favor la Secretaria General está haciendo calor aquí la Secretaria General del Movimiento Somos Venezuela no la veo ahí en la cámara les le echanse es el sectarismo vale aquí está ponte más para acá Delcy Eloína Rodríguez Gómez Somos Venezuela eso ha ido creciendo también impresionante y el gran pueblo patriótico el Partido Comunista de Venezuela el Partido Patria para Todos el Movimiento Revolucionario Tupamá el Movimiento Electoral del Pueblo la Unidad Popular para Avanzar UPV todos los los movimientos políticos del gran pueblo patriótico yo le he dicho a varias personas personas que viven en el mundo de la Unidad Popular de Europa de Estados Unidos que yo recibo casi todos los días recibo una delegación casi siempre en secreto prefiero que sea en secreto para que no les caigan encima yo les digo mira de qué color soy yo color madera color madera soy de verdad Nicolás Maduro es de verdad nosotros que estamos aquí somos de verdad las revoluciones de verdad somos una fuerza real verdadera determinante en Venezuela el bolivaranismo el chavismo somos una fuerza determinante en Venezuela los hijos de Hugo Chávez Frías somos una fuerza determinante así es en Venezuela somos la fuerza de la estabilidad de la paz y América Latina la revolución bolivariana en el Caribe somos la fuerza de la estabilidad somos una fuerza real verdadera aquí que ustedes pueden contratar porque trabajamos diariamente con mucho amor con mucha verdad vamos a darle algunos saludos por aquí otro Julio de Patria Grande me dice Manolo Molero gracias desde el Perú un saludo desde el Perú los rusos ya están listos para apoyarlo ganaremos lejos con el favor de Dios dice Mirna Sanabria Chamorro por aquí le queda bien el color blanco dice María Querales usted es la paz de Latinoamérica que bonito Guarenas saludo te odio Nicolás Maduro Carla Carla yo no te odio a ti que Dios te bendiga y te perdone el odio es del diablo el amor es de Dios Nicolás es un genio de Argentina madera para leña para hoguera Romy Scroft debe estar lleno de la diabólica idea de la violencia yo no la revolución es así así color KKR no vale vuelo sabroso mira colonia mi número de teléfono está para una vivienda ya te vamos a llamar aquí saludo cuadrón bigote me dan un saludo con amor vamos a vencer y acabar con todas las mafias del país sigue adelante presidente para adelante vamos a seguir este Facebook Live ha estado bonito hace calor en esta aula de clase yo les doy un saludo hoy día de ensayo electoral faltan dos semanas faltan trece días para que llegue el día bendito 20 de mayo ese día Venezuela le va a dar una lección al mundo estén pendientes el 20 de mayo porque vamos a tener una gran victoria de la democracia de la paz de la libertad venezolana y una gran victoria de la revolución bolivariana desde aquí le decimos al mundo gracias por tanto amor gracias gracias por tanta solidaridad hasta la victoria siempre venceremos gracias